Aunque haya pruebas en tu camino No te dejes engañar El enemigo acecha Diariamente inventa Miles de cosas para hacerte mal Aunque haya pruebas en tu camino El Señor te guiará Dale tu mano ahora Es al final de todo Él te sostendrá Aunque parezca Aunque haya pruebas en tu camino De confianza en el Señor Así como oscurece Así precisamente El día resplandecerá Aunque parezca No te dejes engañar No te dejes engañar No te dejes engañar Es al final de todo Unas formas te solve Y si quieres engañar No te preocupes E al final de todo Reúne una luz de esperanza al balón potestad. Es salud, es Jesús. Es salud, es Jesús. Es salud, es Jesús. Amén.